Y seguimos con otro tema que tiene que ver con la salud, porque un grupo de diputados pidió la creación de una comisión para investigar la situación con respecto a las listas de espera. Aquí está Macarena Román con toda la información. Bienvenida Maca, ¿cómo surge esta nueva polémica en torno a las listas de espera? Ya vivimos una durante este año. ¿Qué fue lo que suscitó esta situación? Mati, ¿todo bien? Muy buenas tardes. Se viene de un informe de la Contraloría donde detectó una serie de irregularidades en torno a la información de la lista de espera puntualmente del Hospital Regional de Antofagasta y también del Hospital de Talca. Pero también atención porque podrían surgir nuevas irregularidades de otros hospitales. Quedan nueve informes que entregue la Contraloría respecto a nueve centros de salud a lo largo del país. ¿Qué fue puntualmente lo que pasó? Y quizás lo más grave es que en el Hospital de Talca se pasó a 56 fallecidos. ¿Cómo? Que habrían recibido 58 prestaciones. Algo que no sucedió, por supuesto, porque estas 58 prestaciones ocurrieron, según el papel, después del deceso de estas 56 personas. Una irregularidad y un problema, por supuesto, mayor que tiene que ver con el cruce de información. Y aquí, derechamente, quizás información falsa. Por otro lado, también lo que tiene que ver con el Hospital de Antofagasta pasó de alguna forma lo contrario. Dos personas que se dieron como fallecidas, por lo mismo se les saca de la lista de espera. Y finalmente estas dos personas continúan con vida. Es decir, se les saca de forma irregular de la lista de espera y del procedimiento que buscaban recibir. Eso también se les suma, por ejemplo, en el Hospital de Antofagasta, 19 personas quedaron como que habían recibido las prestaciones solicitadas, pero la verdad es que no hay ningún antecedente que demuestre aquello, por lo que presuntamente es probable que no hayan recibido aquella prestación. Estamos hablando de una serie de irregularidades que, según las autoridades puntualmente provenientes del Ministerio de Salud, dicen que tiene que ver con lo administrativo, con que en el país hay una serie de digitalización de los datos, pero que no todos los centros de salud están aplicándolo y que además los centros de salud hospitales, servicios de salud, CESFAM, entre otros, no están conversando entre ellos y eso hace que el cruce de datos no se ejerza de buena manera. Por otro lado, tampoco se están cruzando los datos de buena forma con el registro civil, por lo menos, y en eso queda en evidencia con los datos de las personas que fallecieron y supuestamente habrían recibido algún tipo de prestaciones. Escuchemos en primera instancia a algunos diputados que, tú bien lo decías, dijeron que van a juntar las firmas, 52 firmas, para convocar una comisión investigadora que dé con los antecedentes de este problema y que también busque cuáles podrían ser las eventuales soluciones a un problema administrativo que, por supuesto, repercute en la calidad de vida de las personas que están esperando en estas listas donde hay más de 2.800.000 prestaciones pendientes. Escuchemos a los diputados. La verdad que hay que tomar carta en el asunto. Las comisiones de investigación bienvenidas, bienvenidas, pero también renuncia que tiene que ser a la cabeza del Ministerio. Es por eso que hemos levantado una comisión investigadora y también vamos a exigirle a la ministra que nos diga cuáles son las responsabilidades administrativas de las distintas personas. Obviamente, se debería estar evaluando la continuidad del subsecretario de Redes Asistenciales. Mati, continuidad que no es primera vez que se pide en torno al cargo que tiene en este minuto Valdo Salgado. De hecho, se pidió hace algunos meses cuando hubo esta irregularidad en torno al sótero del río, al hospital que queda en Puente Alto, donde se habría eliminado alrededor de 300 personas en la lista de espera que salieron a dar la explicación que tenía que ver con que esta lista de espera era paralela a la oficial del Minsal, donde había prestaciones que no correspondían a la lista de espera oficial que determina el Ministerio de Salud. Eso, por un lado, ahí se pidió la salida por parte de algunos diputados de la oposición de Osvaldo Salgado y la verdad es que él decía lo mismo que dijo ahora y que reiteró. Él va a estar en el cargo hasta que el presidente Gabriel Boric determine lo contrario. Y de hecho, decía también que era un problema administrativo, que en primera instancia había que solucionarlo por parte de los hospitales y los de centros de salud y que si hay responsabilidades mayores en torno a las autoridades, también estaba dispuesto, por supuesto, a evaluar aquello. Ahora escuchemos a la diputada Elia Molina, integrante de la Comisión de Salud, ex ministra de Salud también, y que ella decía que está de acuerdo con una comisión investigadora porque va a ayudar a hablar sobre este tema que preocupa, que trasciende el gobierno. De hecho, es un problema de Estado y que, bien sabemos, la lista de espera perjudica tanto a nuestro país como a los demás países. Casi no hay países, probablemente no hayan países en donde no haya lista de espera. El problema, dicen expertos, tiene que ver con el tiempo en que esperan las personas por las prestaciones. Y eso, lamentablemente, ha tenido una leve alza, Mati, si lo comparamos con los meses. Por ejemplo, ahora la mediana de espera para nuevas prestaciones, nuevas atenciones de medicina, está en 355 días, la mediana. Y esta cifra llega solamente es comparable con el año pasado, alrededor de abril, de mayo. Entonces, habíamos tendido a la baja, pero nuevamente estamos aumentando en pocos días, pero que obviamente generan un impacto en la vida y en la calidad de vida de estos pacientes que están en espera. Escuchemos a la diputada. Yo apoyo que hagamos una comisión de investigadores en la Cámara sobre estos hechos en el Hospital de Tarki y en el Hospital de Antofagasta. Creo que el Ministerio debe auditar todos los hospitales donde hay listas de espera para poder arreglar las distorsiones que se pueden haber producido. Por otro lado, también quiero destacar que hemos citado a la Ministra de Salud y a su Secretario de Redes Asistenciales la semana pasada, justamente, el lunes de esta semana, justamente para poder tener claridad con respecto a las estrategias que se están utilizando para reducir las listas de espera producidas fundamentalmente por la pandemia. Bueno, ahí escuchábamos entonces la ex ministra y diputada ahora de la Cámara de Diputados del PPD, Elia Molina, decía entonces que está de acuerdo con una comisión investigadora y con que se ponga este tema sobre el AME. Es un tema que es recurrente en nuestro país, que vimos, se aumentó la lista de espera durante la pandemia, obviamente, pero que ahora tampoco ha ido a la baja. Son más de 2.800.000 personas, prestaciones, mejor dicho, que están ahí en la espera por ser resueltas y que, por supuesto, eso perjudica a millones de personas que están ahí esperando. Eso, por un lado, Mati. Por otro lado, también lo que nos decían los ex ministros, como Enrique París, como Osvaldo Artaza, era que no solamente el problema tiene que ver y tiene relación con lo administrativo, también tiene relación con el tiempo en espera, que eso era lo más grave, nos decían, y también el volumen de esta lista de prestaciones, que casi llega a los 3 millones de prestaciones y que eso es lo mayormente preocupante, que hay que evaluar y, por supuesto, tratar de resolver lo administrativo, pero que era más importante y le daban mayor énfasis a lo que tiene que ver con reducir la lista de espera y el tiempo, por supuesto. Escuchemos a dos ex autoridades, ex ministros de salud que hablaron sobre este tema y que también confirmaron es un tema, un problema de Estado más allá de este gobierno puntual. Este problema se arrastra desde hace muchos años y no es exclusivo de Chile. Hay que insistir en bajar los días de espera y en eso se lograron ciertos avances el año pasado, pero desgraciadamente en este momento se ha vuelto a aumentar el número de días que la gente tiene que esperar. Acaba de decir el subsecretario de redes asistenciales que esto es un problema de los hospitales. ¿Cómo se le ocurre decir eso si los hospitales dependen de la subsecretaría de redes asistenciales? Hay solución y mejorando por una parte los sistemas informáticos que por muchos años tienen fallas en que no operan, no conversan unos con otros y por lo tanto el riesgo de error es enorme y es urgente modernizarlos. Ya hay buenas experiencias en algunos de los 29 servicios de salud, ya hay al menos 3 que han avanzado en interoperabilidad y por lo tanto en tener registros más confiables. Bueno, increíble que se dé esto en tiempos de inteligencia artificial, que se mantenga este tipo de irregularidades cuando pareciera de fácil solución. Se lo vamos a preguntar al subsecretario de redes en un momento más. De hecho, Mati, la ministra de Salud este martes habló sobre el caso, le preguntaban sobre lo que estaba pasando y ella decía que se está trabajando en tratar de darle transversalidad al sistema para manejar los datos de manera digital, por supuesto, y también lo que tú decías, hasta con la participación de la inteligencia artificial, ¿por qué se puede usar de aquella forma y beneficiar, por supuesto, a las personas que están en este minuto en lista de espera? Por cierto, transparencia de la información, atención oportuna, etcétera, esos eran uno de los pilares en los que se basaba la estrategia para terminar con las listas de espera. Mati, este es el último dato para las personas que quizás están esperando una prestación, uno puede entrar a la página del MinSAL, a la página web, y ahí uno con su clave única puede ver en qué está su espera, en qué está su procedimiento, quizás cuánto es el tramo en que debería estar ya siendo atendida por los médicos, etcétera. Así que también, si alguien está en esa situación, puede entrar a la página web del MinSAL. Ya, eso es súper importante, lo vamos a anotar.